Vos sabés que nada sirve ya, buscar donde no haya que encontrar, si la vida nos sorprenderá, nos pone a cada uno en su lugar. ¡Hola Marce! Por lo que dicen, y no me importa el que dirán, las cosas lindas te van pasando a la gente que no anda esperando, parar un cambio, bajar un cambio que no está mal. Y que pensando mucho, las cosas lindas ya se nos van. Si pensás mucho, las cosas lindas se nos van. ¡A disfrutar el presente! Eso dice... ¡Marcelo Balatista! Siempre supe que es así, cuando me gustó ella venir, toqué fondo, me paré y subí. Ahora ya me di cuenta, qué tonto fui. Las cosas importantes de la vida. Hoy tenemos una entrevista increíble. Vibrar con el alma, junto a Siríaco, un ser excepcional, ya lo vas a ver. Mientras tanto, esperamos que te sigas sumando más y más y más. Y cantamos. Escuchala mientras escuchás. Déjalo todo, no guardes nada, que ya la vida te da las cartas, sin preocuparme. ¡Ahí estás, Siríaco! Y al fin y al cabo, vengo de paso. En esta vida no es para tanto. Buena persona, hasta la loca. ¡Buena persona! ¡Buena persona, tenemos que ser! ¡Hola, como has visto! ¡Hola, ¿cómo has visto! ¡Hola, como has visto! ¡Hola, como has visto! ¡Escuchá la letra! ¡Cuándo nací! Sí. ¡Ja, ja, ja! Buenas personas Tenemos que ser siriaco Buenas personas Sí, exactamente Para eso fuimos criados Así es Comandar siriaco Bien, bien Gracias a Dios Ya sabés, luchando con todo Pero bien, 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 gracias a Dios Pasando esta pandemia Diríamos un poco encerrados Pero bueno, es lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer Contanos un poquito Siriaco Es el director De la Fundación Madre Teresa de Calcuta Una fundación que trabaja En Corrientes ¿Dónde estás exactamente en este momento? ¿O en qué lugar de Corrientes? Bueno, yo soy director Del hogar Madre Teresa de Calcuta Que está en Laguna Brava En Laguna Brava, provincia de Calcuta Es decir, estamos cerca de 10 kilómetros De la capital de Corrientes Pero pertenece al ejido de Corrientes Así que estamos En la misma ciudad Diríamos un poquitito alejado Pero en la misma ciudad ¿A unos cuantos kilómetros? ¿Unos cuantos kilómetros de Corrientes? 10 kilómetros 10 kilómetros Re cerca Y bueno, por eso es que vamos tan seguido Siriaco A visitarte Y creo que desde que comenzaste Con la Fundación Corrientes por los Niños Estamos siempre vinculados Siempre estamos cercanos En todo lo que hacemos Porque en realidad Luchamos muchísimo por los chicos Vos desde tu fundación Nosotros desde el hogar Y bueno Tal vez Tratando de rescatarle a esos chicos Que por ahí necesitan Una mano Es decir Y nosotros lo amamos Eso, gracias a Dios Qué lindo, Siri Siri, contanos una cosita Un poquito Vos vivís en una casa Que yo conozco Y que vamos a contar a la gente De qué se trata la historia De qué se trata Esa historia que hay detrás tuyo Esa cara Detrás de tu familia Vos vivís en una casa ¿Con quién? Contanos un poquito eso Mira, yo vivo con todos Diríamos los chicos Que la vida nos fue Diríamos acercando Es decir Estamos con En este momento Estamos con Siete chicos Este Tenemos Diríamos Lo que siempre hemos Puesto a disposición Que son Las habitaciones Recibirle a aquellos chicos Que están en situación de riesgo Aquellos chicos Que tienen Contanos una cosita Son chicos Que están judicializados Que son huérfanos Contanos la situación De los chicos A vos Te llaman Te llegan Por la justicia Contame eso Porque Quiero que sepan Porque hay fundaciones Que trabajan Por votos propios Pero hay fundaciones Lugares como vos Que trabajan Directamente De la mano del gobierno Vendría a ser Dando una mano Al gobierno también ¿No es cierto? La idea es justamente Rescatar A todos aquellos chicos Que tengan la vocación De seguir estudiando De seguir Este Encontrando Los medios Para que ellos Sean personas Desde siempre Nosotros siempre Comenzamos Con un grupo Que nos costó Sacarle allá De la isla Y por supuesto Que pasamos Por la justicia Es decir Los jueces Que nos fueron Dando Los chiquititos Y algunos Que vinieron Por una situación De diríamos Muy golpeado Es decir Chiquitito Que la madre Nos traían Y nos decían Por favor Hagan algo Porque yo ya No puedo hacer Más nada No tengo No tengo medios El papá Le golpeaba Muchísimo Entonces Teníamos Que hacer Diríamos Un lugarcito Más para ellos Aquellos chicos Que vinieron De esa manera Bueno Le presentamos Ante el COFNAP Que es también Un ente Diríamos Que trabaja Con los chicos Y por supuesto Este Seguir Diríamos El tratamiento Como decimos Nosotros De De acomodarle A los chicos De una manera En el cual Ellos se sientan No como una institución Sino como una casa Como decíamos Una familia Una familia Desde el momento En que ellos entran Diríamos En la puerta Del hogar Nosotros siempre Les decimos Desde este momento Pasan a ser Nuestros hijos Es decir No son los hijos Biológicos Pero si son Nuestros hijos Del corazón Y de tal manera Lo vamos tratando A cada uno Con todos Sus inconvenientes Que puedan tener Pero lo tratamos De esa manera Es decir Tratamos de hacer Diríamos Un vínculo De tal manera Que imaginate Vos que tenemos Una nena Que hace Dieciséis años Está con nosotros Y hoy ya está En la facultad ¿Dónde irías? Contame Contame ¿Cómo hiciste Para llevar A la facultad? ¿Cómo hiciste? ¿Qué carrera Querías seguir? ¿Cómo hicieron? Contame Todo eso Sí, mira Cuando nosotros Rescatamos Diríamos Fue un grupo De chicos Y ella Era muy chiquitita Todavía Si no tenía Noción De que Bueno Del El problema Que tenía La mamá Entonces Cuando Fue creciendo Fue Diríamos Tuvimos que hacer Muchísimo Este En la parte Médica Con ellos Porque vinieron Desnutridos Vinieron Este Diríamos Prácticamente De una forma Pauperrima El ser humano Cuando viene Diríamos Totalmente Alejado De todo Lo que es Vivir bien Sí La buena Costumbre La limpieza Todo eso Es comenzar De cero Totalmente Además Vos sabés Que sacarle De Diríamos El lugar Donde vivían A un lugar Donde le dimos Por ejemplo Este Que tenían Su Su camita Calentita Su Su comida Este Ambientarle A que realmente No era Una paliza No era Un maltrato Sino Vivir Normalmente Es decir Como una niña Que se tenía Que ir Este Formando Que teníamos Que ir Haciéndole Pasar Por Este Lo Los Médicos Los hospitales Para dejarles Bien Diríamos De salud Y después Comenzar A trabajar Con la parte Diríamos Del estudio Es decir Tenían que Estudiar Este Ellos vinieron Con muchos Problemas Diríamos De desnutrición Tal es así Que por ejemplo Los profesionales Tanto la psiquiatra Como la psicóloga Nos había dicho Que nos iba a costar Muchísimo Tanto ella Como el hermano Que nos iban a costar Mucho Porque Imaginate Uno que Encontrar Exactamente Exactamente Y colocarle En un lugar Donde ellos Nunca vieron Que había un piso Por ejemplo Dentro de una De una casa Una camita Bien ordenada Que tenían un baño Siríaco Hay gente Que no conoce Que tenían un baño No Imaginate Que A ver Como te puedo Te voy a simplificar Algo En esto Que te voy a contar Tener a un niño Que vino Desde la isla Que trabajaba Desde Chiquitito Que si ellos Por ejemplo No canteaban Dos mil O tres mil Ladrillos Ellos no comían Traer a un chico Que se acostumbró A comer Por ejemplo Este Grasa vacuna Con Este Con goma espuma Es volver A Este A rehacer Toda una vida Como me decía La psicóloga Y me decía Mirá Sirí Hay Hay algo Que Que por ejemplo Nosotros Este Decimos Y Y Muchas Unidad Pero creo Que esto Vale Para Este Que la gente Se entere Que son Totalmente Destruidos Y vos tenés Que Arran Rompecabezas Que es un ser humano Que nunca Tal vez Este tuvo La cordialidad De decir Mirá Levantate Temprano Mirá Este Tener Tu Tu leche Este A la mañana Temprano Tener tu comida Este Y Realmente Le decía Lo Este A las Personas Armar Ese Rompecabezas Significa Un lugar En un sitio En una situación En el cual El chico Totalmente Desconoce Y desconoce También De que se le Trate bien Por ejemplo Es decir De decir De que Solamente Por el hecho De vivir Y de estar Este Al lado nuestro Tenés que comer Bien A mediodía Tenés que comer Bien A la mañana Tenés que saber De que llega Un momento Determinado Que tenés Que estudiar Es decir De que hay Un orden Ya le cambia Toda la vida Esa perspectiva Cuando Cuando ve El chico Este Vos te encontrás Con un Con un Niñito Que Que dice Que me está Pasando Que ocurrió Porque tengo Que no recibir Un Un Garroto Porque bueno Porque me dice Piché en la cama Por ejemplo Tenemos chicos Que tenían que ir De rodillas Desde su Jacal Desde su Choza Hasta el río Porque se hizo Pichín Y se iba De rodillas Por castigo Entonces Cuando le sacá De eso Y le decís Mirá Acá tenés Una piecita Tenés Un lugarcito Y tenés Trabajar mucho Con los profesionales Con los psicólogos Con los psiquiatras Para que ellos Te vayan guiando Y te vayan diciendo Mirá Como me decían A mí Estos chicos Con Como vos Viste ¿Cuántas veces Nos llevaste Los útiles Que nosotros Necesitábamos Porque Somos una familia No tenemos Ni un sueldo Iríamos Del gobierno Ni nada No No tenemos Nada de eso Todo esto Se fue construyendo Y haciendo Como yo siempre Le dije Sabés que soy Muy religioso Yo siempre le dije Adiós Mi sí Y nada más Lo demás Imaginate vos Que tuvimos Todos los años Teníamos siempre El blog Este Todo lo que sea Útiles Escolares Que Que realmente Necesitan Los chicos Y eso El solo hecho ¿Te acordás Cuando Cuando te acercaste Con las pelotas De fútbol Que te dio Este Esquiavi Creo que fue Un jugador De fútbol Y vinimos A jugar ¿Cómo jugaron? Sí Esquiavi Intera Del río Ay, ay, ay Qué lindo De Buenos Aires Llegaban ¿Te acordás? Sí Sí, me acuerdo Porque ellos Vivían Se emocionaban De tener una pelota Que tal vez Nunca tuvieron Una pelota de fútbol Una pelota de vole Para las chicas Entonces Esas cosas Cuando fueron viviendo Ellos cuando fueron Ingresando Al colegio También El apoyo escolar Pero nosotros No podíamos Dar un apoyo escolar Como padres Si no teníamos El apoyo De ustedes De la ciudadanía Porque este hogar Más que nada Vive Sabés muy bien Sabés muy bien De la providencia Que la gente Nos traen Y así nosotros Podemos darle Todo lo que Ellos tienen Entonces Cuando comenzaron A ingresar Al colegio Y darse cuenta De que podían De que todos los días Teníamos que estar luchando Porque había Había un chico Por ejemplo Que no podía Escribir rápido No le salía Porque fue Desnutrido Y cuando comenzó A darse cuenta De que su cabecita Andaba bien Pero su mano No bien Entonces teníamos Que trabajar Con los docentes Y explicarle Cómo era él Cómo era La estructura De la vida De él Entonces Comenzó a cambiar La vida De él Comenzaron A darse cuenta De que ellos También son Capaces de llegar A ser alguien Porque le llevábamos ¿Te acordás? Los test En la cena Show que hacíamos Se le llevaba Para que ellos También vean De que estudiando Podían llegar A ese nivel Diríamos De Este Social Y que Era posible Eso Entonces Cuando Comenzaron A darse cuenta De eso Ya prácticamente Llegaron A la secundaria Y esa secundaria Que Que diríamos Que le costó Muchísimo Le costó Muchísimo Este Como me decía La Este La psicóloga Secuela Van a ver De Diríamos De una Desnutrición Pero si se le da Amor Se le da Cariño Se le da Afecto Y se le Estimula El chico Comienza Este A crecer Y ellos mismos Comenzaron a crecer Y hacerse su lugar En el mundo Que es lo que Realmente Siempre Le enseñamos Enseñarle a un chico Lo que es Diríamos Los valores Que deben tener Para que Sean tratados Y ellos se quieran Como una persona Porque algunos Este Chiquititos que vinieron Ni siquiera sabían Lo que es ser personas Siempre fueron maltratados Siempre Estuvieron Diríamos Por debajo De lo que es El nivel Cultural mínimo Por decirlo así En su crianza Entonces Cuando comienzan Ellos a Formarse Igual Le dan Los valores Es decir Saber Respetar Una mesa Saber Compartir Con los compañeros El colegio Saber De que Bueno Ellos son Capaces De Vivir Junto Con aquellos Que tienen Papá y mamá Porque también La falta De papá y mamá Imagínate lo que es La secuela En ellos Afecta muchísimo Entonces Cuando ellos Comenzaron a darse Cuenta de eso También Comenzaron a soñar Y así como Me preguntaba Como Como esta Esta nena Que ahora está En segundo año Abogacía Ella comenzó A soñar Ella comenzó A soñar Y nosotros Junto con ustedes Que nos daban Todos los materiales Otros que Este Que nos ayudaban En la parte Escolar Con ellos Ella fue soñando Fue dándose cuenta De que el primer año No llevó Ni una materia El segundo año Tampoco El tercero Ya se Se metió De lleno En que bueno Si El primer y segundo año No llevé ni una ¿Por qué voy a llevar La otra? Y ahí comenzó Este sueño De que Como nos dice A veces Rosita Que es la cosa Que no le conocía Rosita Vamos a nombrar La Rosita Que ve la iglesia Que es la cosa Totalmente Ella me dice Siri ¿Cómo haces? Y yo le digo Mirá Nosotros somos Una familia Herma Rosita Es decir Siempre que ustedes Nos estén Iríamos acompañando Dándole la directiva Para que podamos Hacer de la mejor Manera Las cosas Y ellos se fueron Desarrollando De esa manera En los cena Show En los té Le veían A la jueza Y se iban Y le abrazaban Es decir Porque Comienzan A darse cuenta De que Pueden También Llegar A ese Estilo De vida Y cuando Y nos fueron Saliendo Como vos sabés Algunos Que fueron Militarios Hemos Limitado A que se Tomen el coraje De ser Personas Y de Tratarle a ellos Como una persona Este Ver Porque en realidad Cuando vos Comenzás a darle Los valores Cuando ellos Comienzan Este A adquirir Los conocimientos En En el colegio Comienzan a darse cuenta También que Pueden conversar Con nosotros Como Como pares Es decir Como personas No como Como que Aquella Vieja enseñanza En el cual Le hacían señas Y yo tenía que Agachar la cabeza Y tenían que Esfumarse Donde estaban No, acá se viene Y se comparte Se comparte la mesa Se comparte Diríamos Lo poco O lo mucho Que podemos tener Durante el mes Siempre se comparte Por eso Este Cuando Cuando Fuimos Viendo De que ellos Se iban recibiendo También en la secundaria Lo que ellos Porque nosotros Le decimos eso Ustedes Fueron los protagonistas ¿Por qué? Porque ustedes Fueron los que estudiaron Nosotros Solamente Le dimos Los medios Las herramientas Para que ellos Lleguen a su logro Y creo que eso Es lo más importante En la vida Vero Este Hacerle comprender Que Que ellos También pueden llegar Y darle Las herramientas Es decir Los valores Las enseñanzas La educación De De saber Que bueno Este Tantas cosas Hoy perdió Las Diríamos El ser humano Que cuando Vos le enseñás Un valor Por ejemplo De subirte A un colectivo Darle el asiento A una A un mayor De edad Parece una utopía Hoy Y cuando ellos Le decían Pero Nosotros nos subimos Y no le dan El asiento Y bueno Pero dale Dale Es decir Si el mundo Carece de ese valor Dale Y después Contame Yo le decía A ellos A los chicos Después Lo mismo Que cuando Algunos Algunos De los chicos Por ahí Venían acá En la puerta Del hogar Golpeaban la puerta Y pedían comida Entonces Una vez Cuando estuve Una asesora De menores Yo le digo Andá y dale el pan Y me miraba La asesora De menores Y me dice ¿Por qué Se va el chico A darle el pan A aquel que viene A pedir en la puerta Y yo le decía Pregúntele A ese chico ¿Qué sintió En el corazón En el momento En que le dio Y después Cuando viene Porque esa experiencia Si uno No logra No adquiere Algo que Es muy importante El saber Que puede ser Solidario Por más que No tenga nada Siempre el ser humano Tiene algo Para darle Al otro Y me decía La asesora De menores No me decía ¿Cuántas cosas Voy aprendiendo? Y le digo Sí, yo también Aprendí De esa manera Yo aprendí Dándole esa oportunidad Y preguntándole Al chico ¿Qué sentiste Cuando le diste A él? Y uno de ellos Me acuerdo que Escuchá Escuchá Siri algo Mirá Nosotros Yo que estoy estudiando Educación emocional Todo el tiempo Hacemos hincapié En esa pregunta ¿Qué sentiste? ¿Cómo están Tus emociones? ¿Sentiste tristeza? Alegría Amor Felicidad Rebocijo Fíjate Fíjate que Vos Sin saber Estás Haciendo Uso De la Regulación Emocional Vos Sin haber Ido A estudiar Sos una Persona Que Instintivamente Tenés Adentro Yo creo Que Dios Te bendice También Y te Infunde Toda esta Sabiduría Que nosotros Estamos estudiando Y hoy yo te estoy contando De qué se trata Vos le estás enseñando A decir Qué sentiste Y cuando Por ejemplo Ellos Fueron a dar un pan A alguien que tenía Menos que ellos Fíjate que Estás hablando De la solidaridad Nuestro corazón Empieza a latir De una forma Diferente Y sentir Una alegría Mira Sire Aunque sea Al sonreír Al compartir Una sonrisa Con ustedes Viste Yo me acuerdo Que íbamos Con mis hijos Íbamos con los hijos De todos los que formamos Parte de la fundación Los domingos A compartir con ustedes Al hogar Jugábamos a la pelota Y era nada más Que compartir un juego Compartir una tarde ¿Entendés? Y eso nos hacía felices A los dos De los dos lados Totalmente Totalmente Es decir Yo una vez Una de las maestras Acá del colegio En la primaria Uno de los chiquititos Este Me llama ¿Qué? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? No 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 el padre y la madre pero él dibujó en el lugar del papá un montón de papá y en el lugar de la mamá un montón de mamá y me dice ¿qué quiere decir que le enseñan? le digo, vamos a preguntarle entonces le preguntamos al chiquitito y dice, no en el hogar siempre vienen muchas personas que nos traen a nosotros la zapatilla, la leche la comida el juguetito entonces todos dicen yo soy como tu papá entonces él hizo todo esa gente, ese conjunto de gente que se iban eran su papá y su mamá imaginate vos diríamos cuando yo le decía le contaba a veces a la jueza y la emoción que uno siente cuando cuentan ellos así porque son, digamos, simples ellos te dicen así, de una como dicen hoy los chicos de una te dicen no, para mí todos son mi papá y todos son mi mamá y cómo se sentía diríamos esa contención y ese calor como vos decías cuando ustedes venían a jugar después ustedes se iban pero quedaba quedaba diríamos nosotros todas esas todas esas prácticas con la pelota el diálogo con usted ¿te acordás cuando viniste con un niñito y le tuvimos que hacer diríamos colocarle en el pesebre cuando le hablaste de lo que era la navidad a los chicos todo eso ellos nunca se olvidaron ¿pero por qué? por la experiencia que ellos que ellos sienten es decir el ver a un chiquitito que estaba totalmente destruido su vida porque cuando nosotros lo vemos muchas veces entrar en el hogar viene destruido su vida y después vos ves en un pequeño pesebre cuando vos le llevaste y le hiciste besar a cada uno y la emoción que sintieron ellos porque vos le dijiste este es nuestro hermano nunca me olvido lo que realmente ellos sintieron cuando dijo y por qué dijo que era nuestro hermano y que vino a nosotros a salvarnos es decir es esa experiencia de ellos en decir de que alguien nos contó es decir que nos vino a salvar alguien es como decir bueno yo no tengo papá no tengo mamá pero tengo alguien que me va a venir a salvar imagina todo lo que es el sentimiento en ellos cuando comienzan ellos a experimentar diríamos las emociones la emoción de saber de que alguien se preocupó para venir a enseñarle algo lo mismo que como hoy recién hace un rato te decía una pelota de fútbol para traerle a un varón imagínate que un varón nosotros estamos hablando de una personita que tal vez ni conocía una pelota de cuero número 5 como le mandó el flaco Esquiavi ¿entendés? si encima vos le explicaste el flaco Esquiavi y ellos por ahí miraban en la tele es el que me mandó es el flaco que estaba jugando en la tele es el que nos mandó a nosotros esa experiencia de cariño de afecto que yo no sé si alguna vez se habrá enterado el flaco Esquiavi pero en ello quedó grabado ¿entendés? Entonces esas emociones que ellos sienten es decir cuando vos le mirás yo generalmente siempre miro el rostro de ellos porque cuando vino y vos le ve ahora cómo están vos decís qué gracia que nos regaló Dios en habernos dado cuenta o en habernos regalado nuestro corazón es hacer lo que hacemos veros ¿entendés? porque busque trabajar también cuando vos le veas una sonrisa de ellos yo siempre digo ¿no? miro al cielo a veces porque generalmente a la noche cuando me pego una recorrida es decir todo acostadito ya me voy y miro para que esté todo normal todo correcto pero por ahí hay algunos en este caso por ejemplo los especiales cuando vos te sentás al lado de ellos y vos le contás un cuento como este Lófero o Caperucita Roja todas esas cosas diríamos y hace poco cuando yo le contaba a ellos le contaba lo que era Jesús me recordaba me recordaba ¿sabes quién? de San Antonio que él se fue a predicarle a los animales entonces yo decía y bueno si está inquieto está mal parece que algo le hace falta me senté ahí a contarle lo que era la vida de San Antonio le conté toda la vida de San Antonio y un chico especial es decir que te está mirando y me dio diríamos esas ganas de abrazarle entonces le abrazo así le digo bueno tranquilo ya dormí descansar tranquilo y te mira y vos decís es cierto esto señor te pone a pensar es cierto que ellos cuenten tanto y te das cuenta porque te coloca la mano te agarra la mano y quiere que vos le acaricies la cabeza por ejemplo entonces cuando le voy acariciando la cabeza yo digo ¿cuántos chicos de esto necesitarán que se le haga? porque nosotros a veces no le entendemos le entendemos cuando vivís con ellos cuando está con ellos cuando te preocupás con ellos entonces imagínate vos sentir esa emoción de que alguien que ni siquiera habla ni entiende tal vez o tal vez entiende mejor que la vida se quedó satisfecho y con una sonrisa de que vos le contaste un punto le acariciaste un poco la cabeza y se tapó para dormir yo creo es un regalo como de Dios yo a mí me emocionó mucho cuando te escuché recién hasta me puse a llorar porque me acordaba y ya sabés que yo soy media llorona cuando me acordaba todas las veces que íbamos bueno fueron más de 10 años que siempre estuvimos cerca y que cuando yo volvía del hogar y veía el amor y veía cómo se respiraba amor y veía cómo vos construiste una familia que no era de sangre no era la familia de sangre no eran tus hijos pero sí los sentías tus hijos y ellos te sentían su papá entonces cuántas familias hay cuántas personas hay que sufren porque no están con su familia cuántos hombres hay mujeres que no pudieron tener hijos y sufren entonces qué lindo ejemplo de amor amor fraterno y amor de verdad que hay en tu hogar por eso yo quería que escuchen esta historia y contarles también lo que yo sentía cuando yo llegaba a mi casa no hacía más que agradecer y darle gracias a Dios y decía con la fundación que tenemos nosotros con la fundación corriente por los niños podemos hacer un montón de cosas podemos comunicar podemos ir al diario podemos ir a la tele tenemos un montón de amigos que tienen mucho y que todos ellos pueden colaborar entonces si un poquito damos entre cada uno lo que cada uno pueda así fue como yo solamente era un vehículo Siri no era lo que yo hacía era toda la gente que está detrás mío que me ayudaba muchísimo por eso yo quiero agradecerlos a ellos yo nada más que ponía mi qué sé yo mi capacidad de relacionar de desarrollar proyectos y pedirle a la gente pedirle a la gente con una sonrisa de que era para ustedes y después mostrar mostrar en fotos mostrar en todos lados que se entregó todo viste y esto es una cadena de amor Siri porque mi corazón también yo estaba viviendo un momento de divorcio un momento que por ahí mis hijos estaban con su papá yo estaba sola entonces momentos muy especiales y y que volvía de tu casa muy feliz cuando estaba sola así que yo te quiero agradecer porque a mí me cuando me hacían esos dibujos hermosos llenos de palabras hermosas con tanto amor bueno llenaba mi alma así que yo te quiero agradecer por tu trabajo y por permitirnos darte lo que nosotros podemos dar sea poco mucho así que gracias porque a mí me emocionaste mucho así como me ayudaba a mí a poder sentirme feliz dando mi alma y mi amor a toda tu familia a todos los chicos de ahí que vos sabés que los amo los amo los amo y que cada vez que vos tenés una necesidad yo enseguida no sé ay yo tengo que hacer hay que solucionar hay que solucionar digo y me pongo a trabajar a ver cómo podemos resolver para que todos podamos sentirnos parte Siri vamos a contarle vamos a agradecerle yo le quiero acordar ese día que hacía un calor corriente tenemos como 40 50 grados de calor y entonces le digo un amigo mío vendía vendía electrodomésticos y le digo ay los chicos necesitan una pileta necesitan una pileta pelo pincho y entonces todo el mundo quería comprarle zapatos quería comprarle ropa quería comprarle abrigo campera y yo dije vamos a comprarle una pileta pelo pincho porque esos chicos no se van a olvidar nunca más lo que es en verano meterse en el agua y refrescarse y mi amigo me dijo yo te voy a regalar la pileta ¿ves? y bueno y ese día que aparecí con la pileta Siri qué feliz fui ¿te acordás que nos metimos todo en la pileta yo me arremangué los pantalones y me metí en calzas ¿te acordás? es que mirá que son son cosas este vero que nosotros muchas veces decimos parece que es nada porque tal vez mucho tienen y no no es digamos mucho para ellos pero para unos chicos que nunca tuvieron nada de eso que nadie le vino a regalar algo que nadie le vino a iríamos a a decir mira yo te quiero cuando ellos se dan cuenta de eso diríamos regalo y que puedan disfrutarlo llega un momento en que entre nosotros conversamos acá y te preguntan y te dicen quién fue cómo hicieron esto y cuando le este le comento generalmente en el momento de la oración cuando nos sentamos en la mesa a rezar y entonces agradecemos a esas personas porque como vos sabés nosotros este vivimos alquilando en un lugar pero también vivimos comprometidos desde diríamos desde el alma de toda aquella persona que vienen y se acercan y traen las cosas porque imagínate vos traer este desde lo mínimo que pueden traer a lo máximo que pueden traer para nosotros ya es grande para nosotros es valiosísimo como vos decías fijate se metieron en la en la pileta y tal vez nunca tuvieron la oportunidad de meterse entre todos y de hacer todo ese ese berrinche que hacían porque es la alegría de ellos eso es la emoción que siente de que de que tal vez este no te vienen a abrazar no te dan un beso no 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 diríamos nadie le hacía nada de eso a ellos entonces ellos al ver esa situación y al sentir eso se van y yo siempre digo si tenemos generalmente la prudencia de 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 decirle a ellos de que aquellas personas que vienen sepan tratarles pero hay veces como en esos en esos momentos que no saben y se van y se te abalanzan te abrazan te besan te dan el cariño te dan el afecto porque eso es lo que sienten es espontáneo eso en ellos son hermosos hermosos Siri te acordás ese año que fuimos con todos los del banco hipotecario toda la gente del banco hipotecario y los empleados del banco colaboraron con y le hicimos un cumpleaños a cada uno a cada uno le regalamos el día de su cumpleaños lo que ellos pedían te acordás que ellos te dijimos que no hagan una lista de qué regalo le gustaría recibir te acordás que fue navidad también otra navidad la que hicimos y a cada uno con nombre y apellido uno pidió el conjunto de boca o el conjunto de River te acordás la camiseta todos le compraron el otro totalmente cuando ellos reciben esos regalos siempre como te decía hoy sienten una sensación así como de alivio como que están en la estratosfera parece ellos ¿por qué? porque sienten que alguien se preocupó y no solamente se preocupó sino se ocupó en traerle algo que ellos ansiaban que ellos querían que ellos anhelaban imaginate vos que a veces nosotros hubo un tiempo que todavía vos no nos conocías y que ellos anhelaban tener televisor y vos no llenaste televisores veros nos trajiste varios televisores y ellos decían uno de ellos decían ¿no? decía ¿se acuerda don Siri que nosotros antes cuando estábamos allá en San Luis rezábamos para tener televisores porque no teníamos casi y ahora resulta que tenemos una cantidad es decir tenían para mirar cada uno lo que ellos querían imaginate vos lo que es para un niño para un chico que está creciendo tener lo que ellos anhelaban lo que ellos ansiaban y cuando vos te sentás y le mirás a ellos digamos disfrutando entre todos con su sillita todo ahí la emoción que sentían en decir que estamos tranquilos y ¿sabes qué hacíamos? yo creo que una vez vos llegaste con unos sándwiches y también este Olga y Barra de los dos cheques llegaron con sándwiches y ellos mirando una película y nosotros sirviéndole este sanguchito a ellos imaginate esa perspectiva en la retina de ellos jamás pero también le quedas ¿sabes qué? las ganas de hacer en otros que es lo que yo rescato lo importante en ellos las ganas de hacer en otros chiquititos que bueno tal vez alguna de ellos puedan tener la oportunidad de hacerlo y le queda esa gana de realizar de hacer yo creo que eso es lo que más y yo quiero decirte que por ejemplo había una persona que es un amigo muy querido mío que se llama César Litvin que junto con el estudio de César te acordás Adriana que fue mucho a verte con Adriana pensábamos hacer un proyecto César siempre colaboró con la fundación con Corriete por los Niños y nosotros directamente con tu proyecto la fundación trabajaba con ese proyecto y entonces quisimos darte un menú de Navidad y decíamos ¿cuál es el sueño? ¿qué les gustaría comer en esta Navidad? ¿qué les gustaría tomar? entonces fuimos y le compramos el menú como si como si hubiesen ido a comer al hotel de turismo le preparamos todo el primer plato la entrada el postre la bebida ¿te acordás? los garrapiñada todo para comer después con cuánta alegría nosotros preparamos eso también para que ustedes puedan disfrutar la dignidad que se sientan dignos que todos estos chicos no sé si son muchos o pocos pero que sientan que una vez en la vida pudieron vivir eso ¿entendés Siri? entonces no se olvidan nunca 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 más y esto gracias a vos que nos hiciste nos hiciste conocer tus necesidades y ahora ay quiero contarle lo del carnaval Siri contame lo del carnaval contame cómo vivieron el carnaval porque les cuento algo de corriente de capital nacional del carnaval esperá y tenemos corzos pero Siri me dijo nunca pudimos ir al corso y te acordás que antes le pedíamos a Fénix yo me cansé de pedirle nunca me escuchaban y eso que había gente correntina acá metida en la comisión nadie nos llevaba el apunte y este año le pedí a la organización de este año y me dijo de entrada Sonia me dice ya el papá de Tim es tú es él me dijo sí Verónica cuando quieras cuántos son dónde querés vamos a llevarlo al lugar donde vean bien me dice no le vamos a dar cualquier entrada contame Siri contame cómo vivieron porque no sé cómo disfrutaron mirá Vero este lo primero que te puedo decir de eso es que la experiencia de ellos este cuando van al carnaval es como debiste decir bueno salimos este hicimos un paseo este pero además en el carnaval siempre hay personas que visitan el hogar y allá se encontraron con uno que siempre visitaba imagínate que se sacaron fotos en este ahí en en el palco se sacaron fotos este con él abrazándose este viendo los pasos que hacían y venían a sacarse y él le llamaba esa alegría de de los chicos diríamos cuando cuando tienen esa experiencia es tremenda algo que como decimos a veces nosotros ellos vuelven y por supuesto cansadísimos ahora como decía uno de ellos cuando cuando volvió decía nos cansamos cualquier cantidad ¿por qué? porque también saltan porque también se van de un lado a otro porque ven las plumas porque ven las chicas porque ven los chicos porque tenemos también ya en la época de adolescencia miran todo y dicen qué lindo por lo menos tenemos la oportunidad de ver diríamos lo que nosotros muchas veces decimos que vemos en televisión nomás imagínate vos las etapas que van pasando cuando pedían la televisión y miraron por televisión y después pedían para ir a los cursos y miraban en vivo es decir toda la gente iríamos moviéndose cuando venían a hacerle los chistes cuando veían las carrozas es decir cómo se hace cómo te confacciona es decir cómo cómo es el ambiente diríamos ahí con ellos entonces esas cosas yo digo que cuando cuando ellos viven como como decía cuando charlábamos con uno de ellos muchas veces ellos ven diríamos algo que realmente no no tuvieron la experiencia nunca de decir bueno me regalaron esto y yo sin pagar nada me fui y disfruté de un espectáculo es decir cuando vuelven a regalar los valores a ellos ellos comienzan a darse cuenta también lo importante que es para ellos esos valores el valor de entregarle algo útil para ellos diríamos algo útil en qué sentido en la emoción que sienten porque esa emoción que ellos diríamos comienzan a este a a sentir también le transforma el corazón porque sienten en el corazón este diríamos el placer de decir yo también estuve en el corazón exactamente no y eso forma sobre todo una cosa eso forma lo importante decir y lo importante que es la autoestima la autoestima sentirse perteneciente a un sistema social fíjate que son chicos que van a vivir sin resentimientos que ellos no van a ser resentidos porque ellos están sabiendo están sabiendo que recibieron con mucho amor de personas que le costó y que se lo regalaron con mucho amor para que ellos disfruten entonces van a cuidar cuidan con amor todo es con esfuerzo entonces realmente realmente son chicos que construyen en la sociedad nuestra en lo que nos espera por eso es un ejemplo como yo digo Siri hoy hacen falta tantos valores en los barrios en los lugares así de la sociedad y quizá en las familias bien constituidas quizá nos enseñan estos valores de lo que significan las cosas del esfuerzo de la generosidad del agradecimiento qué lindo qué lindo todo lo que nosotros podemos construir a través tuyo porque es una cadena la jueza de menores nos invitó a nosotros para que trabajemos con ustedes nosotros fuimos a trabajar con ustedes de forma ininterrumpida vos que estás sos el eje la columna vertebral de todo este proyecto ojalá Siri es mi deseo yo hoy decía de que en los manuales de corrientes se enseñe tu historia porque tu historia debería ser replicada en otros hogares muchísimos hogares cuántas personas solas hay que no saben qué hacer y que podrían ponerse a trabajar de esta forma nada a mí me gusta siempre hacer proyectos ya sabés Siri que me gusta hacer proyectos 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 y el tema de proyectos para que contengan a los alumnos de la universidad porque una cosa es cuando los chicos van a primaria y secundaria pero cuando van a la universidad tus hijos postizos ya necesitan esos recursos y vos no tenés esos recursos por eso qué importante es que después tengan una salida laboral que el mismo sistema judicial pueda emplearlos a estos chicos primero por qué porque fueron chicos que fueron judicializados estuvieron trabajando con mucho esfuerzo y no consiguen trabajo entonces qué bueno sería que haya un proyecto así mira hay una una abogada con la cual que trabaja ahí en el poder judicial Nora Maciel que hace tiempo venimos trabajando porque yo le había dicho en una reunión donde estuvieron todos los hogares todo este y había diríamos hicimos un curso ahí en la facultad de derecho yo le decía por qué alguien no hace un proyecto para que todos los chicos de los hogares que bueno que tengan un secundario completo que tengan un buen este una característica muy particular en ellos que es como vos decías claro llego a los 18 años y qué hago qué hago entonces sí exacto y yo le decía yo le decía yo por qué no hay alguien que haga un proyecto en el cual si por años se jubilan mucha gente en la provincia por qué no le dan ese cupo de aquellos que se jubilan para estos chicos que están luchando que lo diríamos los primeros años de su vida lo pasaron mal y que después ahora en este momento cuando ellos ya culminan su secundario por qué no darle una oportunidad a ellos para que para que ingresen en este caso como vos decías por ejemplo esta nena que está estudiando abogacía cómo no darle un lugar en el Poder Judicial para que ingrese una chica con toda la experiencia desde allá abajo de cómo le trataron a ella de cómo le trató la vida a ella cómo fue cambiando en los hogares y que ahora está en la facultad lo diríamos lo valiosísimo que sería para el Poder Judicial tener una una profesional que tenga todos esos conocimientos porque como yo siempre digo uno tiene el conocimiento tiene el coraje tiene el valor pero también porque porque alguna persona te dieron esa oportunidad y cuando vos lo sabés aprovechar esa oportunidad lo diríamos cómo lo ejercé de tal manera que vos decís como comúnmente a veces dicen los papás a mí me ocurrió esto a mí no me gustaría que le ocurra a mi hijo esto imagínate una nena que le ocurrió todo esto que esté en el Poder Judicial que trabaje para los niños cómo va a trabajar si tiene toda la experiencia es decir va a tener mucho digamos conocimiento de cómo tratar y de cómo mejorar este sistema muchas veces que sí y en eso por eso te digo en eso te cuento algo faltan 10 minutos para que termine la hora mira cómo se nos pasó así volando volando escuché una cosa yo quiero que aprovechemos este espacio para que vos nos cuentes porque tenemos poquito tiempo yo voy a presentar el proyecto a nivel judicial te cuento lo voy a escribir ahora que estamos en cuarentena lo voy a presentar con un senador con un diputado con alguien y lo vamos a hacer realidad a este proyecto de que los los niños a los adolescentes o jóvenes que se reciban que vengan de hogares puedan ingresar a la justicia de corrientes y que tengan una 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 cápita como para que los incluya laboralmente porque es que va a salir acordate que va a salir y te quiero contar otra cosa Siri yo ya saqué la ley te acordás de los espacios inclusivos para ciegos en los museos espacios accesibles sacamos la ley así que tengo varios proyectos de ley escrito este va a salir va a salir porque ya lo tengo hace rato pensado en mente y todo el tema también con la UNE con la universidad y padrinos para que padrinos vamos a buscar para que sean padrinos para que cumplan vendría a ser todos los gastos de los chicos de la universidad del colectivo de los libros etcétera vamos a hacer ese proyecto y vamos a conseguirlo yo ya estoy segura y me encanta meterme en esto porque ya sabés que trabajando no me para nadie Siri vos tenés una casa a ustedes le dieron una casa yo quiero que vos me cuentes cuáles son las necesidades que hoy tienen en el hogar abajo voy a poner dirección voy a poner cómo se comunican con vos pero ahora ¿cuál es tu sueño? ¿qué soñás días? mirá mi gran sueño este Vero es terminar de construir la casa propia acá en la UNA y el otro digamos y dentro de ese sueño construirle también para aquellos chicos que no tienen donde ir después de los 18 años este yo creo que si hay algo que nos llenaría de orgullo a los correntinos es saber que aquellos chicos que trabajaron que lucharon para salir adelante desde un hogar y y que cuando cumpla 18 años o cuando este termine su estudio secundario tenga un lugar donde pueda descansar porque imagínate vos tuve la triste experiencia este año de que bueno de ver a una chica que le tuvimos dos años porque por diríamos por la economía no pude detenerlo más este y una chica muy capaz pero que tuvo que que diríamos que que dejar sus estudios porque no podía no le ayudaban este y tuvo que trasladarse allá en San Cosme en el hogar de la hermana Itatí y no pudo seguir acá estuvo con nosotros dos años y los dos años no llevó ninguna materia es vero pero porque yo siempre digo por la dedicación y porque también uno le consigue los medios ustedes por ejemplo son para mí un brazo importantísimo vero porque cuando muchas veces viste que vos necesitas una resma de de blog que parece una pavada para muchos pero una resma de blog que les sirvió para ellos para que ellos puedan hacer todas sus tareas para que ellos puedan aunque más no sea si se equivocan romper una hoja pero tener otra hoja para seguir escribiendo este sus estudios esas cosas por ejemplo es decir cuando uno este comienza a pensar lo que lo que realmente podemos hacer mi gran sueño es justamente eso vero terminar de construir el hogar con respuesta muchísimo y que también puedan tener un lugar los que tienen más de 18 años más de 18 años bueno vamos a cumplir el sueño vamos a ponernos vamos a proyectarnos dice que nosotros tenemos que tener un objetivo que tenemos que tenerlo en mente visualizarlo y hacer de cuenta que que sucede ahora en estos dos minutos vamos a vamos a meditar dos minutos Ciri vamos a agradecer a Dios te cuento una cosa tenemos un expediente en la provincia el plano ya está todo aprobado y no sé falta creo que el gobernador o alguien mueva ese expediente para que nos construyan realmente el hogar acá en Laguna Brava bueno sí de escuchar ya se está por cortarla ya terminamos el tiempo se está por cortar en cualquier momento por eso vamos a poner abajo yo voy a escribir todo lo que vos necesitas que vos me vas a mandar y te quiero agradecer por tu momento te quiero agradecer por lo que haces quiero que Dios nos bendiga que los llenes de amor que siempre siempre todos esos chiquitos tenga alguien que los ame que siempre encuentre en la comunidad un 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 amor pleno porque es lo más importante que siempre tenga alguien que los ame gracias Siri por todo que Dios te bendiga que María te cubra con su manto y que sigas haciendo bien y que tengas mucha mucha salud nos vemos pronto Siri nos tenemos que despedir te mando un beso no voy a ir a verlo gracias un abrazo cuando se puede seguimos con todos los proyectos un beso grande a todos los chicos de ahí un beso grande 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 Siri vamos a poner gracias bendiciones a todos y Siri decíle a los chicos de esta noche que agradezcan por cada uno de las personas que pasaron en su vida y que sueñen que sueñen que sueñen y que se imaginan ya ese lugar porque ese lugar va a suceder va a ser realidad va a ser realidad de eso y todo todo lo que se imagina te mando un beso grande gracias gracias que Dios los bendiga un beso a todos los chicos como lo dije y gracias a Dios gracias a Dios gracias Dios mío por todo esto gracias por lo que lo que nos permitís hacer y te invito a que conozcas el hogar Madre Teresa Calcuta a Siri te voy a poner la dirección toda toda ayuda hace bien todo 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 podemos comunicarnos con ellos a ver qué específicamente están necesitando ahora un beso grande y espero que les haya gustado esta entrevista nuestro ejemplo de cómo se vibra en amor somos puentes somos camino nada más no nos llevamos nada de esta vida solo el amor que damos por eso a no quedarnos con nada y a dar muchísimo amor un beso grande nos vemos